Estamos en contacto con quien es el titular del sindicato de pasteleros de Santa Fe, me refiero a Raúl Segovia. ¿Cómo estás Raúl? De Agencia DERF, te saluda Andrés Batistela y gracias por atendernos. ¿Cómo andas Andrés? Muchas gracias por este comunicado, para expresarle y hacerle saber a todos los trabajadores las recomendaciones nuevas que tenemos. Te agradecemos a vos Raúl y bueno, la buena noticia me parece que es que finalmente alcanzaron en septiembre un acuerdo paritario en este 2020. Sí, hemos llegado desde agosto, que ya se están aplicando las nuevas escalas salariales. Veníamos con un, como todos los gremios, veníamos con un atraso en las remuneraciones de los trabajadores por el tema que tuvo el conocimiento, que es la pandemia, que estaban suspendidas todas las paritarias. Pero con el buen acuerdo y el diálogo que tenemos con las cámaras, hemos llegado a un rápido acuerdo y hemos podido incrementar los salarios de los trabajadores. Vamos a los detalles, entonces, ¿cuál fue el acuerdo alcanzado, Raúl? Mirá, entrar un poco en detalle es medio complicado porque son muchas las categorías y es por las distintas categorías en porcentajes para diferentes, pero para que vos no tenés una idea, fueron para el mes de agosto una suma de 5.500 pesos no remunerativo y después se incorpora al básico en el mes de septiembre el decreto 14-2020 y de ahí a más arranca un 36% más o menos en promedio para las categorías. Bueno, es entonces un buen acuerdo, digo, viendo que hay sectores que todavía ni siquiera arreglaron y otros que han arreglado con algunas cuestiones en bastantes cuentas. Digo, me imagino que están contentos. Sí, sí, muy contentos porque los más beneficiados fueron las categorías más bajas que es lo que hoy están atravesando la dificultad económica de lo que estamos viviendo. En las categorías más bajas, nosotros ponemos, porque esos 5.500 también después se incorporan al básico y más un 36%, más los 4.000 pesos del decreto 14-2020, llegan casi a un 60% de los haberes de agosto del 2019, ¿no? De 2020. Hubo una variación bastante. Para las categorías más bajas fueron los más beneficiados. Me acuerdo que charlamos, Raúl, creo que fue por junio, si no me equivoco, la última vez que charlamos para Agencia de ERFI y nos contabas lo que se estaba programando de alguna manera desde el sindicato, como cuando se flexibilicen un poco las actividades o cuando pase la pandemia en definitiva, cuáles son aquellas actividades que quieran retomar. Bueno, contanos primero cómo están laburando hoy y qué planes tienen para el futuro. En primer término, agradecerle a todos los afiliados, a todos los que están dentro de nuestro gremio y la obra social por el comportamiento que han tenido durante toda esta época de pandemia, respetando todos los protocolos que no ha existido en el Ministerio de la Salud y todo eso, no hemos tenido grandes inconvenientes. Reclamo, por supuesto, que todos hemos tenido, pero ningún inconveniente hacia el trabajador de la obra social, porque tenemos que entender que cuando uno tiene problemas de salud, lo primero que nos surge es estar un poquito alterados, pero en este caso no tuvimos ningún inconveniente que agradecerle el comportamiento que tuvieron todos los afiliados. Y bueno, nosotros en ningún momento dejamos de la atención a los trabajadores, tuvimos todos los consultorios médicos, los odontólogos, ya que hayan sido con turnos de urgencia, casos de urgencia y otras cosas, las farmacias permanentemente, porque tenemos muchos trabajadores que tienen medicamentos crónicos que sí o sí tienen que pasar a buscados. En ese sentido, hemos cumplido, creo que hemos cumplido, hemos estado a la altura de los trabajadores. Y lo que nos queda pendiente siempre, lo más favorable ahora, que en media hora de septiembre inauguramos lo que es la filial allá en Rafaela. Ya están trabajando, ya tenemos la gente para que vayan a hacerse ver todo lo que es la parte de obra social y la parte gremial. La parte del consultorio todavía no, porque no tenemos las habilitaciones correspondientes, porque eso es un retraso que tenemos que hacer las habilitaciones normales. Pero ya estamos atendiendo ahí la nueva filial, así que esto para que la gente allá del departamento de Castellanos, para que esto vayan a hacer atender ahí en la parte de Rafaela. Y lógico, hay muchas cosas pendientes que teníamos planificado para el transcurso de este periodo, que van a quedar trunco, el tema de que nosotros le habíamos montado una parotel en Valeria del Mar, y eso también estamos viendo cómo va a ser las vacaciones de los trabajadores, si se va a poder llegar hasta allá, no se va a poder llegar todavía a eso en icónica para todos, ¿no? Claro. Bueno, pero aquello que sí pudieron hacer, digo, me imagino que lo llena de orgullo, de alegría, digo, un sindicato que no paró por la pandemia, en definitiva, Raúl. Sí, mirá, la idea nuestra siempre fue seguir estando permanentemente y estando presente hacia los trabajadores, estando en lo que más necesitan. Hemos tenido contagios en distintos puntos de la zona de acción nuestra, y hemos estado permanentemente comunicándonos telefónicamente con ellos para ver si necesitaban algo y esas cosas, ¿no? Y bueno, el alcance nuestro es siempre estar presente. A veces se puede cumplir con la expectativa, otras veces no, porque estamos muy limitados también, nosotros llegamos a la reconquista, es medio complicado el viaje a la reconquista, porque no se puede transitar mucho, ¿no? Pero estar presente es lo más posible, esa es la idea nuestra, y la prioridad siempre nosotros tuvimos sobre la salud del trabajador. Claro. Pareciera, y por lo que dicen también las propias autoridades del Ministerio de Salud, que nos acercamos a las semanas más difíciles para Santa Fe, están preparados desde el sindicato, Raúl, para atender lo que quizás sea el pico de esta pandemia en Santa Fe, y ojalá que sea el pico. Sí, ojalá que sea así, ojalá que ya empiecen a mermar los contagios. Nosotros estamos preparados, estamos con los médicos ahí dentro del establecimiento del gremio para cualquier información que necesiten, el trabajador, hacerlo acercar, tratar de gestionar al 0800, todas esas cosas, gestionarlo nosotros, para que ellos también estén, que vean que nosotros estamos a la par de ellos, y bueno, en lo posible estar permanentemente con ellos. Raúl Segoia, te agradecemos, ¿eh? Por este contacto con la agencia de ERF, de alguna manera, para difundir en lo que están laburando, y seguramente la vamos a seguir pronto. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, André, y que todos los compañeros se cuiden, porque si ellos se cuidan, también nos cuidamos nosotros. Un abrazo de todos. Una gracia, ¿eh? Chau, chau.